¡Gol! Hoy cumple 70 años Reinaldo Carlos Merlo, o mejor conocido como Mostaza. El ex volante central del millonario solo vistió el manto sagrado en sus 15 años de carrera, debutando en 1969 y concluyéndola en 1984. En ese tiempo disputó 539 partidos y consiguió 10 goles. Además tiene el récord de presencias en partidos superclásicos con 43, en los que fue titular en 40 y suplente en 3. Ganó 15, empató 14 y perdió 13. Fue expulsado 4 veces. Lo que me faltó a mí fue ganar la Copa con River. La perdí faltando un minuto en Chile, 76. Me hubiese gustado ser campeón de América como jugador. Obtuvo 7 títulos con el más grande, el nacional y metropolitano de 1975, los metropolitanos del 77, 79 y 80 y los nacionales 79 y 81. En su carrera como técnico volvió a la institución en dos oportunidades, en 1989 y en 2005. Y en su última etapa, aquel recordado altercado con Gallardo, en lo que terminó con su salida de la institución de Núñez. Yo me di cuenta que anterior al problema, todo el externo no era el ideal. Y después no sucedió el problema. Por eso me estoy de aquí. El planteo que me hizo, no estaba conforme ni él ni el 80% de jugadores, como trabajaba nuestro cuerpo técnico. Y yo me he entrado aquí porque... ¿Perdí autoridad? No, aparte, por el problema del grupal y aparte por todo lo alrededor, porque a mí no, o sea, yo no sé, estaba yo, el cuerpo técnico mío y... y el problema. No tenía alrededor el apoyo dirigencial. El manual del 5 tradicional, del 5 tapón. Un jugador quizás no tan valorado en la historia de River, pero que sin ninguna dudas dejó su huella en el club. Desde Sintonía Monumental Mostaza te deseamos un muy feliz cumpleaños. Yo nací, yo fui a River a los 10 años, me quedé a los 34. Después volví de entrenador en el 89 y después volví en el 2005 como entrenador. Uno me dio la gloria como futbolista. Yo jugué 15 años. Yo estuve para ir al Sporting Chico y a Zaragoza. Y le dije a la gente que no, que estaba como en River. Era muy feliz cuando andaba en River, viste. Había arrancado a los 10 años, jugar en la cancha de River, estar en River. Era todo felicidad.